El Señor me ha llamado de su paz y su amor Mi corazón me la ha llenado, me ha cambiado En mi vida ha restaurado mis pecados Cuando fue crucificado De su amor y su grandeza a las naciones cantaré El mensaje y la palabra de mi Cristo llevaré Yo declaro que veré levantarse a mi pueblo En los pasos de mi rey de llevar el evangelio Yo nunca me cansaré A su lado seguiré, con mi fe yo venceré El enemigo que se meta yo lo aniquilaré Yo seguiré, yo lucharé y venceré Toda nación conquistaré Y la gloria daré a Jesús de Nazaret A Jesús de Nazaret A Jesús de Nazaret Y sabes por qué el enemigo no puede conmigo ¿Por qué? El Señor me ha llamado de su paz y su amor Mi corazón me la ha llenado, me ha cambiado En mi vida ha restaurado mis pecados Perdonó cuando fue crucificado Cuando fue crucificado Cuando fue crucificado Yo soy un guerrero escogido De Jehová Yo no creo en Mahoma Solamente creo ya Esperando su llegada Pronto sé que volverá Mientras vuelva me mantengo Nada a mí me detendrá Nada a mí me detendrá Hoy estoy sobre la roca Nadie a mí me bajará El enemigo intentará Yo declaro no podrá Porque mi fe la tengo puesta En Jesús, león de Judá El Señor me ha llamado De su paz y su amor Mi corazón me la ha llenado Me ha cambiado En mi vida ha restaurado Mis pecados Perdonó cuando fue crucificado Yes 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 Amor me ha restaurado El dolor que yo tenía De mi vida lo ha quitado Con su sangre fui lavado Cien por ciento consagrado A este don que Él me ha dado Mi vida me ha cambiado El Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes praderas Me hace descansar Junto a tranquilas aguas Él me pastoreará Por senda de justicia El Señor me guiará El Salmo 23 Uno, dos Dice El Señor es mi pastor Nada me faltará En verdes praderas Él me hace descansar Y esto dice así Yes El Señor me ha llamado De su paz y su amor Mi corazón me la ha llenado Me ha cambiado En mi vida ha restaurado Mis pecados Perdonó Cuando fui crucificado Cuando fui crucificado Cuando fui crucificado Este fue El Guerrero You Know Desde Family Record Studio Puntaré en la school Yes Ya tú sabes Cómo es